Y los proyectos presentados por la Administración Municipal se debaten en comisiones del Consejo Municipal de Arauca. En los próximos días pasarán a plenaria para su aprobación. La Administración Municipal de Arauca radicó tres proyectos ante el Consejo de Arauca. Uno es para las concesiones de las plazas de mercados de la capital araucana. Bueno, efectivamente la Administración Municipal el día viernes de la semana pasada radicó tres proyectos. Uno es para la contratación, concesión, autorizar al alcalde para las plazas de mercado del municipio de Arauca. Otro que va de la mano es el reglamento de las plazas de mercado del municipio de Arauca. Y le ha correspondido al Consejal Juan Manuel Salguero. Y un tercero es la aplicabilidad de la norma a nivel nacional que rige a los técnicos electricistas. ¿Esto para qué? Con el fin de garantizar el trabajo digno para los electricistas, un pago digno. Y también evitar inconvenientes por trabajos fraudulentos en el tema de los electricistas. Es un proyecto de acuerdo que viene socializado con la Asociación Municipal y también a nivel nacional. Viene avalado también por la Asociación Nacional de Electricistas. Y bueno, estos son los tres proyectos que en este momento vamos a trabajar en el Consejo de Arauca. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Santiago Díaz Ray, manifestó que ya fueron asignados los ponentes de estos proyectos. Aún no fueron asignados el día lunes, el día lunes al Consejal Juan Manuel Salguero, José Jeffrey Jara y Leónzo Araujo. Entonces, pues ellos posteriormente estarán dando los respectivos debates en las comisiones y posteriormente en la plenaria. Según el presidente del Consejo del Municipio de Arauca, al parecer la Administración Municipal radicará otros nuevos proyectos. Bueno, estamos a la espera. Nos han manifestado que vienen otros proyectos. Desconozco cuáles sean los temas que se van a tratar en estos proyectos, pero no se han radicado más en este momento. Varios secretarios del Gobierno Municipal han pasado a control político en comisiones y en plenaria del Consejo Municipal. Bueno, todo este tiempo de sesiones hemos realizado control político, citaciones e invitaciones a las diferentes dependencias de nivel departamental, nacional y municipal. Obviamente ha venido la Secretaría de Salud, de Obras Públicas, Vivienda, Inclusión Social. Bueno, diversos temas, la personería, hemos tocado el tema de las invasiones, el tema de la seguridad, el tema de las convocatorias para vivienda. Bueno, muchísimos temas hemos ya trabajado en el Consejo Municipal de Arauca. En el transcurso de la semana se aprobarán en comisiones estos proyectos y luego pasarán en plenaria del Consejo Municipal.